El panorama 5 de 2 minutos, perdón, 32 minutos de las 6 de la tarde, 14 grados la temperatura, la sensación térmica igual, 14 grados. Lo tengo en mi primer entrevistado de hoy, así que le doy la bienvenida al señor Federico Miranda, el gerente comercial de LIDI. ¿Cómo estás Federico? Muchas gracias por darnos la nota y seas bienvenido al programa. Hola Florencia, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia, y antes que nada muchísimas gracias a vos y que por el espacio. Bueno, contanos sobre LIDI y este nuevo concepto en medicina preventiva. Ok, perfecto. Para que puedan entender mejor en contexto cómo nace LIDI Salud Preventiva, LIDI nace de la fusión de dos empresas de medicina prepagada que ya estaban dentro del mercado, una MSI, Seguros Médicos, una empresa joven, y por la otra parte, lo que es la parte de Medital, que es una empresa de medicina prepagada también ya con 18 años dentro del mercado, con una muy buena trayectoria dentro del mercado de la salud. Además que nosotros hicimos esa sinergia con estas dos empresas de medicina prepagada, contamos con el total apoyo y respaldo de dos laboratorios más renombrados del país, y pioneros de la misma que son los laboratorios DIAGIL y MEYERLAB. Nosotros, LIDI Salud Preventiva es lo que es la parte de verdad de lo que es DIAGIL y MEYERLAB. Somos la medicina prepaga de DIAGIL y MEYERLAB. Ah, qué importante realmente. Los dos laboratorios más importantes de este país. Tal cual. Y haciendo sinergia, como te había comentado, con estas dos empresas de medicina prepagada, surge lo que es LIDI Salud Preventiva. Nos lanzamos al mercado con esta situación en pleno COVID, ¿no es cierto? Pero contamos ya con la experiencia de lo que son estas dos medicinas prepagadas para salir adelante y llevar a cabo lo que es toda esta parte, que es algo muy importante porque estamos hablando no solamente de la fusión de estas dos empresas, sino llevar a cabo a clientes y asesores, ¿verdad? De lo que es la parte de asegurados también, que ya forman parte de lo que es la experiencia LIBI y confrontar todo eso, ¿verdad? Seguir con nuestros asegurados, dándole todo lo que sea el servicio correspondiente que ya correspondían a estas dos empresas y contactar con todos los asegurados para este nuevo concepto de lo que es LIBI, ¿no es cierto? Además, nosotros nos caracterizamos en diferentes partes de lo que es la parte de otras prepagas, ¿verdad? LIBI se caracteriza por varias cosas, Florencia. A ver, además de querer cambiar ese concepto de medicina prepaga, de medicina curativa, esperar a que un asegurado nuestro se enferme, ¿verdad? Asegurado nuestro se enferme para ir a consultar o hacer sus consultas o su análisis de rutina también, nosotros realmente vemos de ese lado de la salud preventiva. ¿Y qué es una salud preventiva? LIBI da el concepto para la combinación de las prácticas diseñadas, ¿verdad? Para evitar enfermarse. ¿Y cómo logra LIBI eso? Desde campañas de prevención de todo tipo de enfermedades hasta los chequeos médicos de rutina. A todos nuestros asegurados nosotros realizamos eso. Y LIBI hace un enfoque proactivo para el cuidado de todos nuestros asegurados para lo que es la parte de salud preventiva, ¿verdad? Además de ser una empresa de medicina preventiva, se nos caracteriza de esa forma de las demás prepagas, ¿no es cierto? Entonces, va acompañado de nuestro enfoque innovador en la parte de tecnología, acompañado, ¿verdad?, de lo que es ciertos protocolos. LIBI evita esos ciertos tipos de protocolos que lo tienen hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esos protocolos sacan mucho tiempo a nuestros asegurados, a las personas hoy en día. ¿Y cómo LIBI logra eso, Florencia? Un ejemplo, cada asegurado cuenta con una opción de autogestionarse cada uno de ellos, ¿no es cierto? Desde nuestra página web hasta nuestra aplicación de la app, el asegurado puede contar con un usuario y contraseña con la cual tiene ese formulario de confidencialidad, ¿verdad? ¿Qué es un formulario de confidencialidad? Es en donde cada asegurado de LIBI puede acceder a través de un usuario y la contraseña y puede autogestionarse. Es decir, no solamente ver su estado de cuenta, ver lo que es la parte de vencimiento de sus facturas, hacer un control de lo que el asegurado utilizó y qué es lo que utilizó, ¿ok? Cuando termina su contrato, puede hasta gestionar las avisaciones que necesite el asegurado, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que nuestros asegurados puedan autogestionarse también y tenga esa experiencia LIBI desde su lugar de trabajo. No hace falta que venga sí o sí a las oficinas, pero igual se entiende de que muchas personas por ahí igual vienen por una cuestión de que no puedan realizarlo. Pero nosotros tratamos de agilizar ese tiempo de nuestros asegurados. Pueden hacer, como te había explicado, el tema de la avisación y esto ha acompañado también, como te mencioné, de expertos para una atención de calidad y para la inclusión para una salud para todos. Federico, te quiero hacer una consulta. Nos hablaste de cómo se crea, pero ¿hace cuánto tiempo están con el LIBI? Nosotros estamos desde el año 2020, ¿ok? O sea, fue de esa sinergia entre... ¿Cómo? Que el nacimiento, la sinergia se hace en pandemia. Tal cual. Desde nuestros directores hasta los gerentes decidimos tener esa aposta. Fue una decisión bastante acertada. Es más, muchas empresas creo que no lograron lastimosamente sobrevivir a lo que es la parte de la pandemia. Y LIBI nace en una situación en donde este tipo de cosas hace que uno tenga que desaprender para volver a aprender. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros es un orgullo total que sigamos en pie ofreciéndoles, como siempre, la atención merecida a todos nuestros asegurados. Y en plena pandemia nosotros tuvimos que innovarnos. O sea, lo convencional de cómo se hacía, muchas personas, una de ellas, LIBI también, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron que volver a reinventarse para cómo atender a un asegurado. Cómo visar la orden de asegurado. Cómo realizar esos controles para los asegurados. Entonces, LIBI se enfoca en esa parte innovadora y surge en plena pandemia, como decís. ¿Con cuántos médicos cuentan en el staff? ¿Cuántos sanatorios están aliados a ustedes? ¿Cuántas clínicas? Para que la gente también sepa el gran respaldo que tiene detrás. ¿Y cuántos asegurados tienen? Ya. LIBI cuenta con más de 1.500 prestadores profesionales de la salud. Más de 100 sanatorios adheridos a nivel nacional. Lo bueno es que la red de prestadores de LIBI es muy amplia. Es decir, no solamente en Asunción, Gran Asunción. Nosotros abarcamos todo el país. Tenemos una red de prestadores muy amplia que incluye desde Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Corilleras. Como recalque, contamos con una cobertura nacional en donde no solo el asegurado, que es Asunción o Gran Asunción, puede ir de vacaciones a Encarnación, a Ciudad del Este, a Cordillera, y surge una urgencia, una emergencia, con el simple hecho de contar con el carnet asegurado de LIBI, puede consultar en todos nuestros sanatorios o con profesionales que tengan directamente dentro del staff de LIBI. Y en cuanto a nuestro asegurado... ¿Cómo? No, 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 por favor, seguí vos y después te comento. Disculpa, ya, en cuanto a lo que es la parte de cuántos actualmente nosotros contamos alrededor de una cartera muy amplia realmente, porque contamos no solamente con clientes individuales particulares, sino así también con varias empresas, ¿verdad? De lo que es la parte corporativa del LIBI y darte un número exacto realmente sería imprudente porque contamos con más de 5.000 a 10.000 asegurados, ¿verdad? O sea, no solamente entra una persona, sino una persona puede entrar con un grupo familiar que va compuesto desde la mamá hasta tres hijos, padres, madres, o sea, es bastante amplia nuestra red de asegurados. Bueno, entonces, antes de hacerte esta pregunta, quiero ir a que nos hablaste sobre el grupo de asegurados. Contanos los planes también que tiene LIBI, que ofrece LIBI, ¿cómo puede ser para una persona o para un grupo? Totalmente. Siguiendo nuestro propósito, LIBI tiene un propósito. Nuestro propósito es de conectar a las personas con profesionales de la salud que estén actualizados y sean de calidad, por supuesto, y contamos con varios planes creados justamente adecuados para una buena salud preventiva, ¿ok? Todo va enfocado hacia la salud preventiva y damos cobertura o planes o sugerimos los planes con nuestros asesores de seguro justamente, primeramente, interactuando con esas personas, consultándoles cómo se va a conformar su grupo familiar. Entonces, nuestro asesor de seguro le da esa facilidad de que pueda elegir, ayudándolo también, a elegir una cobertura, un plan que sea realmente acorde a la necesidad del futuro asegurado o, ¿por qué no?, también de esas empresas, ¿verdad? Como te digo, no solo los planes familiares, que cada uno pueda conformar su grupo familiar, puede ingresar de manera individual, pueda ingresar con un grupo familiar y, además, contamos con planes corporativos que son a medida también, ¿no es cierto? O sea, es decir, acorde a la necesidad de la empresa para sus colaboradores en donde ya cuentan con varios tipos de experiencias, ¿verdad? Desde un sanatorio privado hasta la parte pública. Nosotros tratamos de acompañar ese proceso para las empresas en donde no pierda su tiempo, tengan una buena experiencia. ¿Por qué? Porque uno no va a una tienda a comprar algo, algo va a llevarle a su madre, a su hijo, a un sanatorio de cabecera que tenga para que pueda justamente atenderle a esa persona y está la salud en nuestras manos de tener una buena experiencia, Libby, para que pueda contactar. Y esos planes justamente va acompañado para eso. O sea, tenemos planes desde 110.000 guaraníes, que tienen una muy buena cobertura, hasta planes a medida que va desde cómo se compone el grupo familiar. Hablamos de esos planes que me decís, desde 110.000, ¿qué te ofrecen en ese plan? En los planes, por ejemplo, el 102.000 tiene de lo que es la parte de consultas. Puede consultar con cualquier médico de cabecera. Si no está dentro, si tiene uno un médico de cabecera y por algún motivo no está dentro de nuestro staff, nosotros contamos con un área de prestadores donde pueda contactar con ese médico para que sea parte del staff del Libby. Y, a ver, son varias realmente. Desde consultas, estudios radiológicos, estudios especializados de diagnósticos, urgencias, emergencias, procedimientos ambulatorios, ambulancia, que es súper importante. Y acompañado de esos planes también van todo lo que es la parte de internaciones clínicas, internaciones quirúrgicas. O sea, por 110.000 realmente tiene una muy buena cobertura para que pueda comparar también, ¿no es cierto? O sea, hay planes que son de mayor costo, por decirlo así, pero va aumentando en cuanto a la cobertura también, pero todas tienen consultas, todo tiene lo que es la parte de estudios. Qué bueno. Entonces hay más de un plan y hay planes a medida. Eso no querías contar. Tal cual. Por ejemplo, si una empresa que me pasó justamente con una empresa que estaba viendo, con una empresa de limpieza, quería, quiere asegurarle a estas personas, me dice, está bien, pero yo no necesito cierto tipo de estudio que va más enfocado hacia el hombre, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratamos de dar un enfoque en cuanto a qué es lo que realmente necesita esta empresa, qué es lo que realmente le va a servir a esa empresa para que tenga esa experiencia y pueda realmente utilizar todo lo que es su cobertura. O sea, es decir, yo no estaría consultando si entro solo, no me serviría un plan maternidad. O sea, no lo voy a utilizar. Entonces, para esas empresas nosotros damos un plan acorde, ¿verdad? Y dan el 100% de que funciona porque para nosotros es primordial que tengan esa experiencia Libby. Perfecto, sí, bien detallado, porque claro, por ahí si es una empresa donde son todos hombres, ¿de qué les va a servir el plan maternidad? Totalmente. O, por ejemplo, yo entro en un plan, en un plan suma, en donde tengo esa cobertura, ¿verdad? Pero va pensado en algún momento en donde yo pueda adherir a mi plan, a mi novia, a mi esposa, ¿verdad? O, ¿por qué no? Algún aparentesco familiar que también puede ingresar dentro de mi plan y sí va a poder utilizar esa parte de la cobertura, ¿verdad? ¿Tienen planes también para las personas adultas mayores? Sí, contamos con planes también, ¿verdad? En donde va enfocado más ese plan a lo que realmente también pueda utilizar, ¿verdad? Siempre tenemos también lo que es la parte de inclusión, ¿no es cierto? O sea, planes para todos y enfocados siempre dentro y cuando cuente con el plan, esa cobertura que pueda realizarse. O sea, y también va acompañado lo que es la parte de prevenir ciertas ciertas cosas para esas personas. Me encanta esto de medicina preventiva, salud preventiva. ¿Cómo es eso? Explícanos más detalladamente, Federico, porque me parece que es algo increíble, algo muy importante y que nosotros no lo hemos dejado de lado. es como que uno se va al médico ya cuando está mal. Claro. Hay estadísticas de que acá en Paraguay uno va a realizarse una consulta o hacerse estudios de rutina cuando se siente mal. Entonces, la persona cuando va realmente, ¿verdad? Y se encuentra con cierto tipo de cosas que tiene que cambiar desde el hábito de qué comer o de hacer más ejercicio. Entonces, Libby justamente quiere, como te había comentado al principio, es salir de ese concepto de medicina prepaga y medicina curativa, que te enfermes primeramente para ir a consultar. Nosotros contamos con varias campañas, ¿verdad? De que uno pueda prever cierto tipo de enfermedades, ¿sí? Haciendo el acompañamiento, haciendo campaña en nuestras redes sociales, también contactándonos con todos nuestros asegurados, darle el acompañamiento de que si una persona consultó en una cierta especialidad, hacerle ese seguimiento desde servicio al cliente para decirle tiene que volver a consultar o puedo hacer esto. Nosotros contamos también con la parte de las redes sociales donde tiramos tips de buena alimentación, de ciertos ejercicios, en donde ese tipo de cosas que parecen pocas pero es no algo por menor de que pueda llevar a a muchas personas a tener una salud mucho más sana. Un recordatorio. Claro, imagínate con este tema de COVID que, por ejemplo, las estadísticas hablan por sí solas en donde la mayor persona que la pasaron mal son personas que tienen enfermedades de base o obesidad o presión alta. Entonces, nosotros somos conscientes de que ese tipo de cosas inclusive pueda llegar a salvar vidas. O sea, como te dije, nosotros tuvimos que en plena pandemia reinventarnos y volver a hacer cosas que se volvían haciendo. Entonces, Libby nace con ese nuevo concepto de medicina. Ahora estoy entrando a tus redes sociales, a las redes sociales de Libby y veo realmente cómo hablan con frases concretas, bien detalladas y explicando sobre algunas enfermedades, sobre algunas formas de mejorar nuestra salud, los beneficios que tenemos simplemente caminando, recordatorios constantes y también hablan de cómo cuidarnos con la contaminación del aire. Todo esto que nos estás diciendo, ¿verdad? Es súper detallado y muy bien explicado, fácil de entender. Totalmente. pero pasa que siempre hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento a eso, la combinación de práctica diseñada para evitar enfermarse. O sea, es algo tan simple pero que nosotros damos pie a todos nuestros asegurados y no solo a nuestros asegurados, personas que siguen nuestras redes sociales, nuestra página y llegar a la mayor parte de personas posible para que todos podamos tener una vida más sana, ¿no es cierto? Entonces, ese es el enfoque de Libby como salud preventiva. Y acá estoy viendo las teleconsultas, algo que me parece muy pro ya, esto me encanta, a mí yo ya me quedé con las ganas de no salir más de mi casa, estoy súper temerosa con lo del COVID, está mal, ya lo sé, pero me encanta esto de las teleconsultas que es un nuevo servicio que lo están utilizando ustedes. Tal cual. con este tema de la teleconsulta, muchas personas así como Florencia ya como que está acostumbrada de no salir y me parece en cierta medida muy bueno también, hay que prever todo ese tipo de cosas, pero este tema de la teleconsulta nos ayuda bastante, muchos de nuestros asegurados ya lo están utilizando, es para realizar cierto tipo de consultas en donde literal tienen un médico de cabecera en ciertas especialidades, ya sea la parte de pediatría, por qué no, todo tipo de especialidades en donde uno pueda entrar y hacer las consultas vía, directamente online, ¿no? Y de ahí en más pueda realizar un cierto seguimiento de esas personas con la teleconsulta que nos va bastante bien y muchas personas sirven, llaman al 328-9000, reservan para una especialidad específica de cada asegurado, se agenda, pasa por el área de avisación en esa agenda y directamente le tiran por WhatsApp o por correo electrónico acorde a los datos que tengamos de nuestros asegurados, directamente se limpa la contratación entre el médico y el asegurado. Me encanta, me encanta eso y me parece súper pro, parece que hay muchísimas consultas que se pueden hacer como las nutricionistas y otras consultas también que se pueden hacer vía telefónica y nos podemos resguardar nosotros y también los médicos. Háblame sobre la clínica odontológica porque para decirle a la gente también tienen planes odontológicos. Totalmente, no solamente planes odontológicos, también también entra toda la especialidad de oftalmología, perdón, lo que es la parte de odontología, de donde cada plan también viene acorde a ciertos planes, puedan realizarse cierto tipo de estudios de odontología, desde un control rutinario se hace la consulta, el odontólogo evidentemente ve cuál es lo que puede realizarse, es asegurado y acorde al plan cierto tipo de cosas tienen cobertura, perdón, pero no solamente encima de la cobertura. Hay procesos que sí son un poco más que no son de rutina, ¿verdad? de que en donde el asegurado por ser del IDI no va a pagar el 100% de eso si no tiene un arancel preferencial, es decir, nosotros en cierta medida también realizamos ese tipo de convenio con la parte de las odontologías en donde en la consulta o algo que no le cubra el plan tiene un arancel preferencial, entonces nosotros también con eso damos pie a que cada asegurado pueda realizarse las consultas odontológicas y poder tener una vida más sana también. Perfecto, acá estoy leyendo sobre los planes, me encantan los nombres que tienen, me fascina directamente, Calma, que es un plan de la tercera edad, porque te den la foto, quiero hablar sobre eso porque no hay muchos servicios que aceptan planes de tercera edad, por eso me fascina cuando hablo con gente de medicina prepaga, medicina preventiva, que me dicen sí, aceptamos, porque me parece que ellos, ustedes no son comerciales, realmente les interesan las personas, por eso hay que hablar de la gente. Plan Caixa, Plan Vida, Plan Alegra, qué lindos nombres, Plan Universa, Suma y Alivia. Esa es la esencia de Libby, nosotros, por eso, como me han consultado nosotros, eso es lo que nos caracteriza de las otras empresas de medicina prepaga, dijiste algo muy cierto, Florencia, en el sentido de que no es solamente vender, ¿verdad? O sea, es más, nosotros no tenemos vendedores, nosotros tenemos asesores, asesores de salud, en donde una persona llama al 328-9000 o a través de nuestra página web, contacta con nosotros directamente, es contactado por un asesor de salud, en donde, primeramente, le indica cómo le gustaría ingresar, si va a ingresar solo, con un grupo familiar, se hace vía telefónica por este tema de modo COVID, pero cuando se hace una reunión o vienen, nos visitan a nuestras oficinas, con todos los protocolos de higiene, por supuesto, ya directamente también le da la opción de ese futuro asegurado en qué plan realmente es lo que más le va a convenir, porque inclusive uno puede gustarle más el plan, pero no entiende o no sabe bien cómo es la cobertura, entonces, nos caracterizamos también por los nombres, no son otro VIP, Premium, Gold, no, usamos eso justamente para transmitir eso a las personas, ¿verdad? Como te había dicho, nosotros no solamente queremos los planes creados, o sea, queremos algo que realmente dé tranquilidad, o sea, dé esa confianza de poner la salud de su familia en nuestras manos, un plan alivia es como te había comentado del 110.000 guaraní, es como que también alivia el costo, ¿no es cierto? Y tiene toda esa cobertura y pueda tener la experiencia alivi, no solamente en el costo, sino en la atención, tenemos áreas expertos de servicio del cliente en donde también acompañan a todos nuestros asegurados en todo este proceso de experiencia alivi. Realmente impactante y realmente muy humano, y eso es lo que da gusto, ver, leer y hablar con gente que realmente le importa el ser humano, quien está del otro lado, no sos un número, no sos una facturación. Totalmente, como te había explicado nosotros, contamos con varias campañas, también nosotros pautamos con gente de lo que es, de donde hacen ejercicio, en donde la alimentación, no son números para nosotros, o sea, nosotros queremos prevenir ciertas cosas en donde se pueda mejorar la salud de uno en sí, y por supuesto no tomarlo como un costo, o sea, uno está invirtiendo en su salud, uno está invirtiendo en el bienestar de la familia y por supuesto, eso lo van a sentir con la experiencia delivi, una vez que formen parte delivi, nosotros damos ese acompañamiento y es más, tenemos experiencias que nos ayudan también a mejorar nuestros planes año a año, es decir, Florencia puede tener una experiencia con un plan suma en donde le fue muy muy bueno, pero hubo ciertas cosas por ahí en donde vio que faltaba, evidentemente nos avisa y nosotros años a años tratamos de mejorar eso, para que evidentemente pueda volver a vivir la experiencia alivi. Me encanta, ¿y cómo hace la gente para pertenecer alivi y si tienen otra compañía cancelando esa compañía van a ustedes y les toman algún tiempo de otra compañía? Viste que eso también se estila en otros lugares. No sé si lo vas a entender. Florencia, para que todas las personas puedan acceder a nuestros planes y no solamente acceder a nuestros planes sino vivir esta experiencia alivi es muy fácil. Tiene desde una simple llamada al 328-9000 ingresando a nuestra página web www.livi.com.py directamente serán atendidos por uno de nuestros asesores de salud en donde acorde a la necesidad ¿verdad? de del futuro asegurado y de cómo se compone su grupo familiar estarán explicando la cobertura y los beneficios de todo y cada uno de los planes porque tienen sus beneficios y sus bondades aparte ¿verdad? Y posterior envío del mismo nosotros coordinamos con los asegurados para llenar directamente una solicitud ¿verdad? en donde eso ya el asesor de salud se encarga de traerlo procesarlo y le enviamos directamente ya el carnet con una presentación nuestra guía médica con todo el staff de 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 del IDI ¿verdad? y lo que es el contrato en sí también que que todas las empresas las tienen ¿verdad? y en relación a a cómo hacemos si una persona cuenta con otra empresa de 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 medicina prepaga y lo quiera pasar nosotros también realizamos eso pero con un plus de que presentando el carnet y la última boleta nosotros damos eh damos ya servicios a da reconocemos la antigüedad de cada plan porque para cada plan en algunas cosas tiene que tener un cierto tipo de antigüedad para acceder a una internación o para acceder a a lo que es maternidad por ejemplo pero este presentando eso nosotros eh reconocemos la antigüedad de la otra empresa donde ellos estuvieron wow me encanta bueno ya saben todos así que eh los invito también los invitamos a a que vean las redes sociales porque está todo tan detallado que da gusto Federico eh si querés recordarnos las redes sociales se me fue el tiempo te doy unos segunditos para que para que puedas ya nosotros eh pueden contactar con nosotros el 328 9000 eh lo que es la parte de 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 facebook que estamos como Libi Salud Preventiva como así también en instagram y eh pueden visitarnos en nuestra página web que es www.libi.com.py ahí están más detrás de todos los planes la cobertura contactar y al contactar directamente le caen ya la partida en la parte de whatsapp para ir consultando y nuestros asesores de salud van contactando con ellos super fácil Federico muchísimas gracias por la nota me encantó realmente así que voy a chusmear un poco ahora en la web gracias Federico y que tengas una feliz noche y un saludo muy grande a toda la gente de Libi perfecto a vos Florencia por tu tiempo por el espacio y a toda la audiencia así que le esperamos por Libi estuvimos hablando con el señor Federico Miranda el gerente comercial de Libi nos vamos a un pequeño corte y ya tengo mi siguiente entrevistado no se vayan un saludo Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho. De lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Cuando nada parece funcionar como siempre, le buscan la vuelta, se ingenian para salir adelante. Son invencibles. Familiar apoya a sus clientes micro y pequeños empresarios con publicidad para impulsar las ventas de su negocio. Apoyemos lo nacional. Banco Familiar. El banco para vos. Amén. 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 y planificación. Son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Cuando nada parece funcionar como siempre, le buscan la vuelta, se ingenian para salir adelante. Son invencibles. Familiar apoya a sus clientes micro y pequeños empresarios con publicidad para impulsar las ventas de su negocio. Apoyemos lo nacional. Banco Familiar, el banco para vos.